Y ahora nos vamos a enlazar vía red con nuestro compañero Ernesto Cornejo, él nos informa de una importante firma de convenio que se ha desarrollado en el Ministerio del Medio Ambiente. Ernesto, adelante, te escuchamos. Red, moviendo negocios, presenta... Buenas tardes, Célida, y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Informarles que en horas de la mañana en las instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se llevó a cabo dos importantes firmas de convenio, una con los representantes de la Comisión Trinacional del Plan Cicinio y la OSCA con Plan Cicinio El Salvador. Las dos buscan realizar un manejo integrado del Área Natural Protegida, ubicada en Montecristo, Metafán, y así lograr una conservación del área del ecosistema que ahí se encuentra. Es de la información que tenemos hasta esta hora de la tarde, a regreso la señal a los estudios. Buenas tardes.